Hola chicos, yo soy Kaden Leimer y hoy estaremos jugando a The Bindable Isaac Asterbird Plus Como ven, ya tengo más... Ya tengo que vencer a más de 10 disa más para desbloquear algo No sé qué desbloquear, pero llevo 3 veces desbloqueadas Una con Eden, una con las dos de él y otra con Samson Así que vamos a empezar, vamos a tratar de... Van a hacer que tengamos 4x en vez de ahora 3 Así que... Hago Kaden a normal Solo hablaré de momentos, me estaré muy callado esta vez en este gameplay, pero bueno Vamos a empezar Pero podemos empezar, ahí está Bueno Bueno, tal vez se me sale un niken muy bueno, tal vez ahí pueda hablar, pero bueno Ya en 1, 2, 3, dejo de hablar Un minuto Chicago Sigue L triggering P겠지만 No Pas de personas Questa Ha Estaba ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Curset! ¡El peor ítem! ¡Para mí! ¡El peor! ¡Cómo lo odio! No, voy a pasar de ahí Voy a dar las monedas nada más Pero pasaré de ese ítem No quiero ¡No! 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 Bueno, vamos a ir por el piso Estoy cagando, estoy cagando No, no, no Ok Vamos a seguir No, no, no Apatいた Ay, no ¡Oh, no! No, no No, no, no No, no Bueno, una habitación secreta Me sirve, me sirve Bueno, no me sirve 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 La verdad es que varios itens malos me están saliendo Primero kamikaze Lo usaría pero me quita vida Y después estaré otro Kurset Ace Pero no No me sirve Bueno, no me sirve No me sirve No me sirve catacumbos. Bueno, catacumbos. Bueno, catacumbos. Y voy a dejar un poco uno. Bueno, estamos en catacumbos ahora. Este libro me puede ayudar porque hace que va a hacerme que haga mucho más de él. Y también, si agarro más de 3 libros o 4 y 2, voy a desbloquear una transformación nueva. Se llama... Era de un gusano. Un gusano quería algo así. No me acuerdo cómo se llama. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Debug? Bueno, me aparece la información. Pero bueno. Vamos enseguida. Sin hablar yo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.